Estos 15 jóvenes se han preparado día a día, dejando muchas actividades de tipo personal con un solo objetivo que es representar a nuestra patria. Estamos muy contentos y hemos venido a darles el respaldo, a darles esas buenas vibras para que ellos den todo de sí representando al Perú. Son todos muy jóvenes, hay oficiales y personal tanto de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea, pero deben estar entre los 22 y 28, 30 años. Hay dos oficiales que yo quiero resaltar aquí, al Mayor Casas y al Mayor Felipa, son dos oficiales del Ejército cumpliendo su deber, sirviendo en esta patria, en la zona de Braem, tuvieron enfrentamientos, lamentablemente perdieron algunas de sus extremidades, pero eso sirvió de una doble motivación y hoy, en base también a ese esfuerzo, se han preparado ambos para representar a nuestra patria dignamente.